Rainforest es un serum de tratamiento indicado para disminuir las manchas y la producción de sebo. Iguala el tono de tu piel y lo protege de futuros brotes. ¿Cómo lo hace? Pues gracias a la corteza de sauce, fuente natural de ácido salicílico que exfolia sin irritar, dejando tu piel suave y muy saludable. También gracias al asahi y copaíba que disminuyen la producción de sebo y reduce manchas y poros abiertos. ¿Cómo lo vas a aplicar? Aplícalo sobre tu piel limpia antes de usar la crema hidratante, en una zona concreta o bien en el rostro entero. Adiós a las manchas, puntos negros y poros. ¡Gracias! ¡Gracias!